... Reducir errores de diagnóstico y un número demasiado elevado de cesáreas... ...he aquí el objetivo del proyecto Amolab. En Italia unos investigadores han desarrollado un aparato... ...que permite controlar las funciones vitales del bebé durante el parto. Gracias a un escáner en tres dimensiones... ...los médicos pueden detectar cualquier problema... ...y decidir en ese caso si la cesárea es realmente necesaria. Amolab es un nuevo aparato biomédico por ultrasonido... ...capaz de medir en tiempo real y sin ser invasivo... ...los indicadores de progreso del parto. En Italia el 38% de los partos se realiza por cesárea... ...en algunas regiones esta práctica se eleva al 60%. La Organización Mundial de la Salud aconseja no superar el 15%. Este nuevo aparato ganó el premio de la innovación... ...el año pasado en Italia. Hay muchas cesáreas que se podrían evitar... ...y esta situación afecta a todos los países... ...incluidos los países en desarrollo. Hoy en día en Europa el 30% de los bebés nacen por cesárea... ...muchas de ellas acarrean molestias a veces irreversibles. El proyecto Amolab se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo. ...